Los que comandan en el negocio Ya está listo El Vacino Ya está listo El Vacino Voy directo El Vacino Ya está listo El Vacino Por aquí, vacillón, para la calle, pa la calle, pa la calle, pa la calle, pa la calle, vacillón... ¿ мне quiere? Pégate, si no quiere, alejate, y rodillas 했ó ¿ me rota? Ya está listo el maquinón, voy directo al vacilón, verkira a la casa mientras como tú vas, vío. Hechero, me quiere pegate Hechero, me quiere pegate Tim directo al básilo, come directo al básilo Lie x5, me quiere pegateрем I hinter cal tenir oito Hechero, cre este reloj Iatto, cre este reloj Ando juzgado Tuh, tung chu, chica azo Barra, barra Pégate, pegate Barra, barra Rangueos, rangueos, ba-ba-ba-ba Pégate, pégate, rarar a Pégate, 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 pégate Los que comandran el negocio Panaca y te jalan llevo Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Ya está listo el vacino, ya está listo el vacino Voy directo al vacino, voy directo al vacino Ya está listo el vacino, ya está listo el vacino Dicto al vacino Gracias por ver el video.